Vamos a seguir trabajando precisamente para fortalecer las áreas de seguridad pública, entre ellos el monitoreo, las cámaras y poder tener una mejor reacción y resultados. Todos han sido claves para bajar los índices de inseguridad, pero sobre todo para recuperar algo que no se compra con ningún dinero, que es la confianza. Esa la hemos obtenido a base de esfuerzos, de trabajo, pero sobre todo de voluntad política. Gracias. 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 Gracias.